Vamos a poder disfrutar de un video muy especial. De un lado, la reina de la copla, Juana Reina, y de otro, nuestra particular reina de la copla, cual es Carmen, interpretando cinco farolas. ¡Gracias! 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 Cinco añitos que me quiere, cinco añitos que me adora. ¡La mala gente que está! Esa bandera, nuestra cosa. Si yo sé que me quieres como la quiero Pa' quedar alegres puerto al pregonero Desde su puerta misma hasta mi puerta La perejita verde no cría hierba Ay, no cría hierba Yo no quiero ni saberlo Vecina, cierre la boca Y no me venga a decir Que va a casarse con otra Los cinco añitos cabales Queriéndole una trastora Solo un corte en mi cuello Con carbones encendidos que le queden en esa boca A quien juró tantas veces Que estaba por mi persona Me apagaron las cinco, cinco farolas Pa' que nadie me vea Yo no amo a sol Ay, qué feliz amable Madre que pena La perejita verde La perejita verde La perejita verde Madre que pena La perejita verde La perejita verde La perejita verde La perejita reina Maravillosa Pero ha llegado el momento